Principios de sostenibilidad en una ganadería exitosa. En este video te hablaremos de los principios de sostenibilidad que el productor ganadero debe implementar o mejorar en su ato ganadero. Con el firme propósito de producir con sostenibilidad, el productor ganadero debe implementar los principios que son imitados de la misma naturaleza, razón por la cual tiene la visión del funcionamiento en equilibrio, los principios son los siguientes. La naturaleza se encarga de mantener la biodiversidad. Favorecerá el reciclaje de los nutrientes. Aprovechar el sol como una fuente energética por medio del proceso denominado fotosíntesis. Evitar el consumo en exceso de un solo recurso, en otras palabras, el sobrepastoreo. Al imitar el productor ganadero, estos principios de forma exitosa se podría producir con sostenibilidad. Conservar la biodiversidad. Mantener la biodiversidad de los pájaros, árboles, animales y plantas hacia la finca más resistente a cualquier cambio, por ejemplo el calentamiento global y el cambio climático. Con la biodiversidad se aumenta la estabilidad de las pasturas. La biodiversidad de las pasturas se puede perder por causa de los sobrepastoreos o por exceso en el control de malezas. Otro aspecto que no favorece a las pasturas son los monocultivos, ya que existe un riesgo mayor. De que sean atacadas por enfermedades o insectos. Cuando se simplifican los sistemas, se presentan menor biodiversidad y por ende, bajan el sistema de producción y productividad de pasturas, por mencionar algo en los ecosistemas tropicales, como la selva amazónica, gracias a su riqueza en biodiversidad, resisten a las fuertes lluvias o sequías. El reciclaje de los nutrientes La naturaleza tiene la función de reciclar los nutrientes de forma permanente, ya que el suelo alberga a los organismos vivos que cumplen esta función, por ejemplo la lombriz de tierra. También los hongos o bacterias fijadoras del nitrógeno están en contacto permanente con el nitrógeno, carbono y oxígeno de la atmósfera, razón por la cual dependen de una adecuada aireación del suelo y del aporte de materia orgánica. La microvida que se desarrolla en los suelos es vital para la sostenibilidad de las fincas ganaderas, ya que se encarga de la descomposición de los materiales orgánicos en humus, lo que da lugar a la disponibilidad de más nutrientes y disponibilidad de agua vitales en el proceso de fotosíntesis. El sistema productivo debe ser manejado de forma integral, es decir que incluirá los arbustos, árboles y pasturas, ganado vacunos, fauna silvestre y por supuesto, a los seres humanos. Las llamadas malezas o arbences, junto a los árboles que cuentan con raíces profundas, son los agentes encargados de trasladar los nutrientes que están profundos y lejos de las raíces de los pastos a la superficie de los suelos, recuperándolos por medio de flores, hojas y tallos y aportando los nutrientes a los pastos. Aprovechar la energía producida por el sol en la actividad ganadera se debe imitar la forma del proceso, denominado fotosíntesis de los sistemas naturales, ya que uno de los grandes problemas es la utilización de insumos externos para el funcionamiento, con el fin de lograr mayores producciones de forraje para el mantenimiento de los vacunos. El éxito está en que los potreros cuenten con el mayor número de plantas arbenses, árboles y pastos que puedan realizar de forma correcta el proceso de fotosíntesis, ya que el forraje producido depende de la carga animal que se puede mantener sin la utilización de muchos insumos externos. La diversidad en las pasturas incrementa la tasa fotosintética en los sistemas de producción. Evite el consumo en exceso de los recursos. Cuando los productores ganaderos hacen un uso en exceso de los recursos, ocasionan que estos se deterioren, ocasionando un desbalance y por lo tanto la insostenibilidad de los sistemas, por decir algo, si no se realiza de la forma correcta la carga, el ganado vacuno consumirá el pasto dejándolo sin presencia de hojas, lo que desencadenará que no se pueda recuperar. Los recursos que pueden ser afectados por un uso desmedido son el agua, los árboles y el suelo mismos, que si no se cuidan o usan de la forma correcta, no perdurarán en el tiempo y se desencadenará la insostenibilidad de la finca.